El mayor fracaso es la inacción, el no moverte y el no hacer las cosas. Por eso es importante que generemos sociedades seguras, confortables, donde comportamientos agresivos no tengan cabida. Me ha parecido muy pero que muy bonito, hemos compartido experiencias que hemos acabado todos llorando. Realmente está siendo un proceso súper bonito, el hecho de llevar el proyecto amplificado a las escuelas, porque tanto los alumnos como el personal docente de las escuelas nos están dando un feedback súper positivo. Yo he aprendido que para agradar a los otros has de ser tú mismo, porque si fingejas ser una otra persona, al final ya no sabrás que eres tú. Y lo que realmente amplia a las personas son las relaciones humanas. Creo que se puede llegar a entender el mensaje que quieren transmitir los cantantes a través de sus canciones. El jurado ha decidido conceder el premio Escuela del año 2022 de la Fundación Princesa de Girona a Seip Huarxinda Azcarate de León. Así creemos que podemos transformar el mundo, que no perdáis esa ilusión, que nosotros solo luchamos porque es el pedacito que nos toca, mejor es. Cualquier persona puede aprender a programar, aunque sea poco a poco. No es nada súper complicado, que necesites tener muchos conocimientos de matemáticas o lo que sea para poder hacerlo. Lo que me llevo sobre todo son contactos con gente muy válida, con gente que tiene muy claras las cosas, pero también con gente que tiene personalidades en las que se pueden extraer muchos puntos de vista distintos. Gracias.